El Señor me ha regalado en este miércoles de San Pedro y San Pablo. Hablábamos de San Pedro y San Pablo, bueno, acá no sé si está Pedro o Pablo, pero qué lindo. Qué alegría estar de nuevo por acá. Y nosotros también, ¿no? Y sabemos que mañana vas a... Mañana es mi defensa de tesis. Que te va a ir excelente. Y a poquito me van entrando los nervios. No, pero te va a ir excelente, doy fe de eso. Y además, bueno, la alegría que también has podido venir con tu papá. Hemos venido con mis padres, la primera vez que yo subía en un avión. Ya vamos a preguntar la experiencia. Pero hoy, esta mañana, con el padre Fabián, hablábamos de qué lindo pensar a Pedro y Pablo como dos hermanos. Sí. Y estar atentos porque Roma se fundó con Romulo y Remo, pero la nueva Roma, la... La Roma sí. La con Pedro y Pablo. Con estos hermanos. Y a mí me parece, me gustó eso, y dice, cuidado porque Caín mató a Abel. Y a veces, me parece que en las tensiones de la iglesia, puede pasar que alguno quiera matar a Pedro y otro quiera matar a Pablo. Claro, la tensión entre... Como que se ponen de un lado, como si no hubiese... La tensión entre jerarquía y carisma. Y carisma, lo carismático y lo jerárquico. Te introduje eso y ahora quiero escuchar al licenciado, pero entendés lo que planteó. Sí, 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 él plantea bien. A mí me parece que es una equivocación. Sí, yo creo que es como el gran error de decir, de un lado o del otro, en realidad la iglesia es esa diversidad. Yo creo que la Pentecostés nos muestra eso, el nacimiento misionero ese de la iglesia, que tiene que ver con una diversidad de dones, en el que mi hermano no es un enemigo, en el que mi hermano no es alguien a quien tengo que sacar para yo ocupar, sino entre todos aportamos y entre todos contribuimos en la riqueza, en la misión, y Dios va obrando a través de todos. Ninguno agota. Ninguno agota. Y más que nunca yo creo que este tiempo es un tiempo para el hijo. Exactamente. Y entonces no necesitamos tirar el catecismo abajo para ser renovadores en la metodología catequística. En los nuevos escenarios culturales hay que abordar todos, pero no quedarnos en uno solo. En uno solo, sí. Sí, sí, lo pendular a veces, ¿no? Si vamos para acá, después vamos para el otro lado. Sí, hay una riqueza que hay que abordarla toda. Y Dios da todos los carismas y dones para eso, para poder abordar todas esas realidades. Te miro raro, ¿sabes por qué? Porque te falta algo hoy. ¿Ha visto? Estoy a medias. Claro. Ustedes tienen que, los que lo conocen, tienen que ver qué le falta al Padre hoy. Pero vamos a hacer una pausa para que el video no sea muy largo. Porque tengo que presentar. Hay que sumar gente. Pero, ¿qué te parece? Perfecto. Bueno, muy bien. A mí no me van a ver, pero estoy, voy a estar detrás de escena para poder hacer de heladero, de telonero, de los papás del Padre Ariel. Están ahora detrás de escena. Una pausa y volvemos enseguida. No, 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 no.